mismo tren. Bueno, ahí vemos, sobre ese lugar se concentra el trabajo de los bomberos, allí donde están las personas, los cuerpos ya sin vida, ¿no? Atrapados, confirmados por bomberos. Estamos hablando, para repasar a esta hora, de tres muertos confirmados, de doce heridos de gravedad que están siendo atendidos en el Hospital Larcade y en el Hospital Malvinas Argentinas y treinta y un heridos hasta ahora, es la información oficial, el total de cantidad, aunque algunas versiones indican, de más de cincuenta heridos en este accidente. Van a seguir trabajando en el lugar, vemos que están disponiendo de iluminación para poder seguir con las tareas, necesitan otro tipo de equipamiento para cortar esta parte de las formaciones. Por supuesto, el servicio está totalmente interrumpido y concretamente estábamos diciendo que estaban llegando al lugar el gobernador Scioli y el ministro de Salud, pero el sistema de emergencia respondió rápidamente a los, a, a, justamente a las necesidades de esta circunstancia. Estábamos viendo recién en realidad el, el lugar donde habían chocado los dos trenes y ahora vemos bien allí el daño y un poco levantado uno de los vagones del medio. Allí es precisamente el lugar donde están las víctimas fatales, ¿no? En aquella otra imagen allí, en ese acercamiento que pudo hacer nuestra cámara recién. Bueno, el trabajo que se está realizando, reiteramos, varias dotaciones de bomberos, el accidente ocurrió cinco y media, un poco después de cinco y media de la tarde, en San Miguel, las imágenes que estamos recibiendo de nuestro móvil que está trabajando en el lugar, reiteramos, tres muertos, confirmados hasta ahora, no se descarta que esta cifra de víctimas fatales aumente a medida que se vaya conociendo el trabajo de los bomberos que siguen cortando los hierros retorcidos en el lugar. Para reiterar, hay doce heridos de gravedad confirmados por el ministro de salud, Alejandro Collia, heridos que habían recibido la visita y habían sido ya parte de la clasificación de heridos que había hecho el doctor Tarditi, el director de emergencias de la provincia, que habían sido trasladados al hospital Larcade y al hospital Malvinas Argentinas. Tres muertos, treinta y un heridos confirmados oficiales, pero hay versiones que hablan de más de cincuenta heridos, cifra que seguramente al fin del recuento terminará siendo aproximadamente esa, teniendo en cuenta las consecuencias del terrible accidente, miren lo que son las imágenes de la investida de una formación sobre otra, la peor parte la llevaron estos vagones. Desde muy temprano estamos trabajando allí en el lugar con la información, reiteramos esto ocurrió en San Miguel, un choque de trenes, una formación que se dirigía a Junín, empiquió a otra que recorría las mismas vías en forma lenta, recibió el impacto por detrás, hay tres muertos, doce heridos de gravedad, más de treinta, treinta y uno en realidad de la cifra exacta oficial de los heridos confirmada, pero se estiman que puede haber más de cincuenta heridos e incluso que puede aumentar la cantidad de víctimas fatales. Sergio Lapehue, ya está con nosotros para continuar con la información, Sergio. Fernando, muchas gracias, una historia dramática que se está viviendo en San Miguel con estos dos trenes que chocan, como recién decía Fernando Carnota, tres los muertos, es una formación que choca contra otra que estaba parada a cuadras de la estación de San Miguel y según un testigo, la locomotora se mete adentro del último vagón y es la imagen que estamos recibiendo en vivo, dramáticas imágenes, porque tenemos que estar hablando de doce heridos de gravedad, de cincuenta personas también heridas, internadas en el hospital. Hay algunos que todavía están atrapados entre los vagones. Aparentemente la principal hipótesis que se maneja por el momento es que uno de los conductores no vio la señal de que el tren estaba parado. El intendente de la torre ha dicho que es una tragedia y que no se puede prever la cifra final de las víctimas fatales. El drama que se está viviendo todavía por estas horas en San Miguel con la línea San Martín. Ya vamos a estar en vivo con Dominique Metzger que está trabajando en el lugar. La locomotora de este tren que se lleva por delante a una formación de pasajeros de la línea San Martín en San Miguel. Ya el jefe de bomberos había informado y confirmado que hay tres personas muertas que están trabajando como lo estamos observando para tratar de rescatar los cuerpos también que han quedado apretados ahí. Y ustedes ven el furgón donde la gente puede viajar con sus bicicletas. Y reiteramos son dos heridos los que están en grave estado. Y es el trabajo de bomberos y de defensa civil para tratar lo más rápido posible de sacar la máquina del último furgón del tren San Martín en búsqueda de personas heridas o de alguna persona que haya quedado sin vida porque es muy intenso el trabajo de bomberos porque la máquina de ferrovaires entró, se incrustó directamente en el último vagón del furgón, el furgón que por lo general se usa para las bicicletas. Y era tan fuerte evidentemente la velocidad en que venía este tren que todas las formaciones del San Martín se fueron levantando como bloques, por eso tantos heridos, por eso gente atrapada por momentos en todos los vagones, sobre todo también en los del medio porque se fueron levantando y chocando uno de los vagones con el otro y esto produjo que algunos se quebraran, que otros se levantaran y la cantidad de heridos que hay por este accidente trágico una hora que todavía había luz del día, había una señal de pare, por eso la formación del tren San Martín estaba inmovilizada. Estamos a unas siete cuadras de la estación San Miguel del tren San Martín, es una recta, no hay curvas, el tren estacionado se veía bien, por la misma vía, en el mismo sentido venía este tren de Ferrobares desde Retiro hacia Junín y no pudo frenar, sí María. Escuchemos el relato de Dominique Metzger, es el tren de la línea San Martín repleto de pasajeros en plena hora pico del regreso que estaba detenido en San Miguel, estaba esperando el permiso para continuar viaje por motivos que se desconocen, ha sido chocado por esta formación de Ferrobares y es que, según lo que cuenta Dominique, no había una curva cercana, es decir, en una recta se podía ver exactamente por eso llama mucho la atención por qué se produce este accidente, esta formación de Ferrobares que avanzaba en el mismo sentido, el impacto fue brutal como estamos observando y el saldo se tiñe de rojo de tragedia y al menos 3 muertos, 31 heridos, 12 de ellos